Por demás Por demás En donde es como un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás Te debo vivir Y es que no sabes Lo que tú me haces en ti Si tú pudieras Un minuto de estar en mí Tal vez te fundirías A esta hoguera de mi sangre Y dirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces en ti Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Me absolves en espacio Y despacio Me desestuyo Con el orgullo en mí Y es que no puedo estar Con el orgullo en mí Y es que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Y es que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Y es que no hay momento Que yo pueda estar sin ti No sé tú No sé tú Pero yo No dejo de pensar Ni un minuto Me logro desfocar De tus besos Tus abrazos De lo bien que nada pasamos No sé tú No sé tú Pero yo Quisiera arremetir El cansancio Que me hiciste sentir Con la noche Que me diste El momento Que con besos Desconstruirte No sé tú Pero yo Te he comenzado A extrañar En mi alma No te dejo De pensar Con las entes Mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo Te busco En cada amanecer Mis deseos No los puedo Contener Y en las noches Cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Esas falta Mucha falta Mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú Esas falta Si alguna vez jugué al amor en esta vida sin quererlo, sin pensarlo Si en ese tiempo de mis años inconscientes quedó un alguien lastimado Ya lo he pagado, ya está saldado, con cada beso y el amor que te estoy dando Si de repente por ahí miré una flor y me dio por arrancarla Si hubo un amor que sin reservas me dio todo y lo di por ignorado Yo estoy salvado, lo estoy pagando, cada vez te acomodo entre mis brazos Es contigo con quien duermo y me duele la raíz de mis entrañas Que en vez de un pez que yo alguien te daba Me cansino de pensarlo, sin poder al fin superarlo ¿Cómo duele que la luna no te la haya hecho enseñado? Que volases a una estrella de otra mano Y si yo me he equivocado, por mi Dios que estás agradado Desde el día en que te tuve Y quédame Como duele, y me duele la raíz de mis entrañas Que en vez de un pez que yo alguien te daba Me cansino de pensarlo, sin poder al fin superarlo ¿Cómo duele que la luna no te la haya hecho enseñado? Que volases a una estrella de otra mano Que volases a una estrella de otra mano Y si yo me he equivocado, por mi Dios que estás agradado Desde el día en que te dudé Y que te amé Que volases a una estrella de otra mano Que volases a una estrella de otra mano Y que te amé Que volases a una estrella de otra mano